¿Cómo están? Estamos haciendo un video para mi niño. Nada más que Gabi me dijo ayer que te mandara a saludar. Salúenme a tu mamá, saludenme a todos, a Chim, a mi tío Rafael y a todos. Mi niño Joan. Él va a salir de Mario. En el video que vamos a subir él va a salir de Mario. ¿Cómo están mi hija? Tantos años de no mirarte. Saludos a todos. Saludos a tu papá, a tu mamá, al chino, a todos. Salúenme por allá y le da mucho gusto saludarlos. También está aquí Gabi. Mira esta máscara la quiero saber porque quiere hacer una película con su niño y se la quiere poner ella para escoltar a su niño. No, Juan, y la peluca no. Yo me quería ir a poner la peluca del niño. Este es el estudio donde hacemos los videos de mi niño. Y ahora sí va en español. Suscribido al canal... Joel, es una máscara que empezamos pasar el video Social. Hasta luego. Gracias por ver el video.